¡Vamos, vamos, vamos! Con tarteles y banderolas en mano, obreros y representantes de algunas empresas protestaron en el centro poblado Curva del Sur, en el distrito de Moche, en Trujillo. Estaban indignados con los dueños de una empresa constructora que hasta la fecha no les ha realizado los pagos correspondientes. Los trabajadores se ubicaron en los exteriores del inmueble, donde residen los propietarios y donde funciona la constructora para exigir el pago de la deuda. El reclamo es que nos está debiendo de un trabajo que nos mandó realizar esta constructora para una empresa agrícola en Virú. Hace seis, ocho meses el señor se lo cobró todo el dinero y el dinero del que nos corresponde a nosotros no nos paga, no nos quiere pagar, nos para paseando, que esta semana, que esta quincena, que este fin de mes, ya van a ser entre seis a ocho meses que no nos quiere pagar. No nos paga, toda esta gente ha trabajado allá. O sea, este es un sinvergüenza que debe a toda la gente. El propietario de la empresa de fabricación de cercos prefabricados, uno de los afectados por los pagos atrasados. Añadió que sus obreros han cumplido con su trabajo, pero han estado esperando durante ocho meses el pago de los 36.800 soles que les adeudan. Los efectivos de la comisaría de Moche llegaron al lugar para evitar bloqueos en la carretera. Mientras tanto, los obreros esperaron durante varios minutos a que los hermanos Solano salieran y den la cara. Pero todo fue en vano. Los trabajadores aseguran que tomarán otras medidas hasta que estos empresarios cumplan con el pago de sus remuneraciones.